Hola. Espero te encuentres bien. En esta ocasión te traigo las 5 innovaciones tecnológicas, que dejo el 2014. Número 1. Escáner molecular de mano, llamado SEO, este puede escanear y descubrir la composición molecular de cualquier cosa, y luego enviar los datos a su móvil en tiempo real, es la creación de un equipo de diseñadores liderados por The Lord Sharon y Damian Goldring. Los cuales después de 3 años de investigación y desarrollo lograron crear este aparato, podría estar a la venta en 2015 a unos 249 dólares. Número 2. El auto sin conductor. Los usuarios serán capaces de encender el sistema pulsando un botón en una interfaz incorporada en el coche, y luego dejar que el sistema se haga cargo. El conductor puede recuperar el control del coche pulsando sobre el pedal del freno, o colocando sus manos en el volante. Kirevot, el fundador del proyecto, espera instalar su invención RP-1, en automóviles a principios de este año. Número 3. Reloj inteligente Peble. Este fue creado por Eric Michikowski, estudiante en Holanda, este quería ver las llamadas y mensajes sin tener que sacar el celular. Con este tipo de dispositivos se pueden hacer distintas cosas como son, contestar llamadas, mensajes, registrar movimientos, o ejecutar alguna aplicación, por medio, del Blumetoo. Número 4. Bolígrafo de impresión 3D. Este fue creado por Obleworks, de Boston, llamado 3Dodler, mientras el bolígrafo dibuja, resuma plástico caliente, que se enfría y solidifica con rapidez, lo que le permite al usuario construir una infinidad de patrones y formas. Sus creadores dicen que funciona sobre superficies y en el aire. Se conecta a una fuente eléctrica y funciona más o menos como una pistola de pegamento. Número 5. La pantalla flexible. LG Electronics, fue el primero en presentarla, es resistente a golpes y rayaduras, y se realizaron pruebas de caídas de 1,5 metros, de altura, además golpes pequeños con martillos para comprobarlo. Esto fue todo, si quieres seguir viendo más cosas interesantes. No dudes en suscribirte. Comparte. Hasta la próxima.